Sheep! You are all sheep Baah! Baah! Yo quiero que tú me digas que pensar Porque yo carezco de una identidad Necesito que me digas que hacer Que mentir y que no debo de comer ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! Sin embargo un día yo voy a entender Que a pesar de todo nunca sé perder Sé que nunca a ti yo voy a ser igual Porque nunca tuve personalidad ¡Vamos a luchar! 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 Gracias por ver el video.